Hola chicos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy les voy a enseñar como hacer estos mini little cheesecakes que están perfectos para el negocio, estoy segura que ya lo han visto verdad, pero como ustedes saben yo siempre les publico aquí todo lo que traigo al negocio y yo se que después hay unas que ya saben, pero también hay ese porcentaje que no tienen ni idea, entonces esta receta ya está aquí en el canal y es una de mis favoritas, el strawberry shortcake que yo hago, yo sé que muchos se confunden porque hay unos que lleva el crumble, este no lleva para nada de crumble y la verdad que ese es uno de mis favoritos y aquí no hay evento especial, la verdad nomás se me antojó y dije sabes que yo me lo voy a hacer, perdonen por las calorías y los carbohidratos, pero a mi se me antojó, entonces aquí tengo lo que es el sour cream, que la crema ácida, la crema daisy como la conozcan ustedes, el sour cream que también les pueden decir, entonces aquí tengo azúcar, dos tercios de taza de azúcar regular, tengo vainilla y queso philadelphia, dos barras, tengo mantequilla y las gram crackers, ahora yo compro esta que es de cinco libras, no sé si lo pueden ver ahí atrás y es de la marca Nabisco, creo que así se llama, es la que a mi me gusta comprar, a mi en lo personal esta me gusta más, si ustedes la honey made es muy popular por ser ground cracker y todo, pero es más dulce y la verdad tiene un mejor sabor esta, menos en como a miel y más como galletitas, sabe mucho más rico, entonces yo se lo recomiendo, van a ocupar tres huevos, obviamente fresa, yo ahora le quiero poner como mermelada, adentro, bueno ahorita solo tengo mermelada, después le voy a agregar ese topping que yo siempre compro, lo compro en Smart & Final, si no han visto esa idea, yo se las mostré haciendo mini cheesecake, que gracias a esto, no sé si ustedes me siguen en Instagram, pero gracias a esto me abrió las puertas, ustedes saben que el año pasado me invitaron a hacer eso como en los farmer's market, pop-up shows, no sé cómo lo conozcan, pero no acepté, pero otra vez ya dejé mi miedo y dije, sabes qué, aquí se te van a abrir nuevas puertas y hay que aprovechar, entonces gracias a estos mini cheesecakes fue que me invitaron a hacer un evento y voy a estar vendiendo estos mini cheesecakes aquí en Petaluma, si están cerca tal vez pueden ir a verme, pero si no han visto sus videos, ahí yo les dejé las recetas, todavía no les dejo todos, hay muchas recetas que me sé de cheesecake, ustedes saben que a mí me encanta el cheesecake, pero sí ya tenemos unas cinco recetas, entonces vamos a comenzar, no lo quiero alargar más, pero sí les quise decir por qué, porque me gustaría que ustedes también se animen a prepararlos y como les digo, por más sencillo que se miren, nunca sabes qué producto, qué final te vaya a traer y aquí soy conocida yo por mis cheesecakes, más que nada, entonces todo eso, las cajitas, los moldes, se los voy a dejar en la cajita de descripción, pero vayan a ese video para encontrar el link de estos, ok, aquí ya le voy a agregar mi mantequilla derretí la completa, eso lo ocupas como un tercio, ya se lo ocupo, ahorita se lo agrego, entonces estos te van a salir 24 cheesecakes, lo más seguro, yo voy a ver, como yo nunca, ahorita no lo he hecho en mini, en esta receta, siempre hacía una forma más pequeña cuando los hacía, pero les voy a enseñar como, ya sí lo voy a comer, entonces esta es una barrita, media taza es equivalente a una barrita, entonces esto de aquí será tu mejor amigo en esta ocasión, yo se las he recomendado en el pasado, ahí la llené mucho, se las he recomendado que la compren, y por muchas razones, este se llama un cookie scoop, hay una grandota de nieve, no quieren esta, quieren esta, la cookie scoop, vas a agregar una de esta, porque tiene que ser, obviamente, menos galleta y más cheesecake, y dos de cheesecake, que es la porción que a mí siempre me gusta utilizar, entonces que no esté muy copeteada como la primera, se la agregué copeteada. ¡Gracias! Ok, entonces aquí, ya nomás le voy a agregar la vainilla, y le voy a agregar la azúcar, y vamos a batir con el pedal, es lo que quieren utilizar para esto, hasta que esté súper cremosito, si estaba suave tu cream cheese, entonces tal vez unos 5 minutos, 4 minutos, pero como el mío está bien duro, como les digo, se me antojo por último momento, y unos 8 minutos yo creo que está, no importa que esté frío. ¡Gracias! 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 Aquí lo único que hice fue agregarle ya el huevo, y en cuanto le agrego el huevo, ustedes saben que ya no lo dejo batir tanto, solo hasta que se incorporen, para evitar que se rompan, a veces se rompen y está completamente bien, yo le agrego muchos toppings, que eso, pues se esconde, y hay muchas bakeries que aún así les pasa y no es nada malo, yo antes pensaba que era algo malo, claro, si no le vas a hacer decoración, lo que uno más quiere, es que se mire completamente liso, si solo le vas a poner como una fresita arriba, ustedes saben que lo que yo hago, yo siempre le agrego muchos toppings, y por eso es los precios que doy. Este cheesecake también quiero dejar claro, pero no es, no es muy dense, no sé cómo decirles, pero empalagoso, es más smooth, ¿cómo les diría?, cremosito, entonces sabe muy rico, no crean que es así muy duro, no sé cuál sea la palabra ideal, ¿denso se dirá en español? Pero lo que ustedes quieren que estos estén hasta arriba, yo sé, me van a decir, pero Verónica, eso se le va a hacer una pancita arriba, claro, se le va a hacer una pancita, pero es lo que queremos, ¿por qué? Cuando se enfrían, obviamente se bajan, ¿verdad? Entonces si quedan al nivel que deberían, entonces, por lo general, siempre queda un hoyo o un hueco en medio, y eso no se mira bien, mínimo a mí, lo personal, nunca los he dejado así, para mi negocio, no es algo que a mí me guste hacer. Y esto es algo que yo no lo hice la vez pasada, pero que quiero comenzar a hacerlo, que es agregándole este mixture que hice, que es fresas y glacé de fresa. Entonces, ahorita lo voy a revolver tantito, solo lo voy a poner tantito. Quería aclarar, porque no se los quise borrar del clip de los videos, ¿por qué? Porque van a decir, Verónica, tú no enseñaste esos, porque cuando los decoraste tenía fresa arriba, ¿verdad? Entonces, sí se lo agregué, pero en lo personal, no me gustó, y como les digo, mis videos son editados, pero siempre me gusta compartir lo que sí me funcionó o no, y estos son los que no me funcionó. Se miraba muy rica la idea y todo, pero queda demasiado dulce, entonces, no se los recomiendo, yo prefiero tener mi full on cheesecake, que ya no más los toppings de fresa, sabe mucho más rico, entonces, no lo estaría haciendo así, en futuras ocasiones. Y no sé si se cortó, así que se los vuelvo a dejar aquí, a 325, por un aproximado de 22 a 28 minutos, este normalmente tarda un poquito más, porque es un poco más grueso, unos 35 minutos, a veces hasta 45 minutos, todo depende, entonces, nomás estén les echando un ojito, en lo que esté ya firme, va a estar un poco jiggly, un poco como gelatina, pero eso es completamente normal, no tiene que estar duro, es un cheesecake, es cremoso. Ok chicos, aquí ya tengo tantito gel, en una manga pastelera, fue lo que me sirvió mejor, y solo se lo pongo en la orilla, para que se mire la decoración, tomo, ya está lo suficientemente dulce, no es que lo ocupe, solo por decoración. Lo hago con esta mano, siento que está estorbando ahí en la cámara, pero yo no soy un lefty. acá también ya tengo unas fresas, que están por la mitad, y nomás se las vamos a poner así, un talo, y la vamos a hacer así, algo así, nada como con duya, ni mucho menos, y eso es lo que es un strawberry shortcake, siempre es con whipped cream, nunca utilizan buttercream, ni nada de eso, pero ya va a depender, yo siempre mantengo las mismas decoraciones, en los cheesecakes, nunca le cambio, porque eso es lo que lo hace, y la gente lo reconoce ya después siempre, entonces la decoración que tú decidas, nomás asegúrate que es algo que siempre vas a querer hacer, ¿sabes? Aquí está mi niña. Unas de galleta, y se los vamos a sprinkle arriba, y así es como quedan nuestros cheesecakes, ahora una docena de estas, la pueden dar en 28 dólares, y media docena en 15 dólares, entonces espero y les haya servido este video, espero y los hagan para sus negocios, déjenme saber, como les digo, yo voy a estar siendo de varios otros sabores, si les gustaría verlo, no sé, por motivación aquí en el canal, aunque ya les tenga las recetas, pero por mientras les dejo esta idea, pero por favor déjenme saber, si sí les gustaría ver la versión mini, de los otros, ahora sí más mini que los otros individuales, y les digo para la próxima vez, no olviden suscribirse al canal, no olviden darle me gusta, y eso me ayuda mucho para el rating del video, así les llegan más personas, adiós, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!